Según la OIT, el IES tiene un déficit de 529 millones de dólares en su presupuesto de salud. Pero la corrupción podría alcanzar los 700 millones de perjuicio, mientras cada mes hay menos afiliados. ¿Tiene futuro la seguridad social? Dos enemigos destruyen al IES. La corrupción endémica, que roba y desperdicia nuestros recursos, en hospitales y en la compra de medicamentos de insumos, siempre con sobreprecios. Proveedores y políticos inescrupulosos han hecho de la seguridad social un botín para el reparto, alentados incluso por el drama de la pandemia. La otra amenaza es la situación financiera de una entidad gigantesca, que en teoría tiene la misión más noble de la sociedad, velar por nuestra salud y por nuestros ancianos. En el programa de hoy, veremos si el empeño de la Fiscalía llegará a los peces gordos del IES para ilusionarnos en la tarea más difícil, reconstruir a esta institución. Aquí empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompaña Jorge Huatet, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en esta primera parte del programa, hablaremos con Cristian Zurita, periodista de investigación del portal La Fuente, y con Daniel Rodríguez, médico y exdirector del Hospital Carlos Andrade Marín del IES. Gracias por estar este domingo en Políticamente Correcto, en donde vamos a hablar de los grandes problemas que afectan al IES, la corrupción y sus cuentas financieras en rojo. Empecemos por lo más doloroso. Claudia. El último informe actuarial de la Organización Internacional del Trabajo, hecho al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, advertía que para este 2020 el déficit entre ingresos y gastos del presupuesto de salud era de 529 millones de dólares. Es una cifra preocupante que se explica en gran medida por el manejo doloso de los recursos de los afiliados. Veamos el video. La pandemia de la COVID-19 mostró la corrupción del sistema de salud. En los primeros días, médicos y enfermeras de los hospitales del IES denunciaban la falta de insumos de bioseguridad y medicinas. Con la declaratoria de emergencia, las compras públicas se agilitaron, pero también se denunciaron sobre precios en la compra de mascarillas, fundas de cadáveres, geles, guantes y medicamentos. La Contraloría abrió 29 exámenes de control al IES y sus hospitales en 14 provincias. En uno de ellos se determinó indicios de responsabilidad penal por la compra de mascarillas y equipos de protección por 9.4 millones de dólares. Y esta semana, la Fiscalía hizo 37 allanamientos, entre los que se detuvo al expresidente Abdalá Bucaram y dos de sus familiares. Hay un presunto delito de peculado por 12 millones de dólares en la compra de insumos para el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Más allá del arma de fuego que constituye un delito independiente, se encontró gran cantidad de insumos médicos, que además coinciden con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES. También se detuvo al exdirector de dicho hospital. Las primeras denuncias de corrupción dentro del IES forzaron la salida de Paul Granda como presidente del directorio, mientras que su sucesor, Jorge Guated, asegura que se investigan más de 600 contratos con posibles irregularidades en 18 hospitales que ya están intervenidos. Para la Comisión Anticorrupción, estos allanamientos o las declaraciones de Guated apenas son una muestra de un atraco mucho mayor. Cada grupo tiene ocho o diez empresas puestos de acuerdo las cabezas de las empresas. Los mismos proveedores denunciados siguen vendiendo, cambiando el nombre de la empresa. Las investigaciones realizadas en el 2019 y documentadas por el portal La Historia EC sostienen que, desde octubre del 2017, se profundizó el reparto político de los hospitales del IES del país, porque permiten un negocio lucrativo de 1.900 millones de dólares en medicinas y servicios hospitalarios. Y bien, es una tristeza ver cómo han terminado los hospitales del IES. Jorge Guated, buenos días. Para empezar el debate, ¿podemos decir que hay indicios suficientes como para sostener que la familia del expresidente Bucarán ha lucrado dolosamente del IES? Bueno, antes que nada, buenos días a usted, Carlos, a los respectivos y honorables panelistas que nos acompañan el día de hoy. Eso está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía es la que tiene que determinar aquello. Nosotros lo que hemos hecho es presentar diversas denuncias. Entiendo que los allanamientos están relacionados a denuncias anteriores que se han hecho en relación al manejo de los hospitales hechas por mi antecesor. Sin embargo, nosotros hemos presentado sendas denuncias y hemos revisado un sinnúmero de contratos que deja mucho que desear. Solamente para darles muestra a un botón, en un sinnúmero de contratos que hemos chequeado en el Teodoro Maldonado, en el cual se tenían que hacer pagos por cerca de 50 millones, hemos encontrado dudas importantes, presuntos sobreprecios, en casi 30 millones de dólares. Y hay casos de contratos en los cuales aún no podemos encontrar los justificativos. El día de mañana vamos a trabajar en el Teodoro Maldonado para revisar no solamente el procedimiento, sino también revisar si existen los sustentos suficientes de que esos inventarios hayan ingresado. Y si ingresaron, ¿dónde se encuentran? Si fueron entregados para el uso o no, independientemente de su compra en alto o alto valor. Ya. Precisamente la Comisión Nacional Anticorrupción ha dicho que hablar de 30 millones en 600 contratos, si bien son denuncias de corrupción que se tienen que seguir investigando, ellos creen que ahí no está el fuerte de toda esta red de mafias. Y tomando en cuenta las palabras que usted dice de que su antecesor, es decir, Paul Granda, ya investigó, ya siguió las primeras pistas que dieron con la familia Bucarán. ¿Por qué no el IES, como una muestra de transparencia y usted como su director, de una enfrentan hacia el país y dicen, sí, familias como la de Bucarán han medrado del IES? ¿Cómo para entender que hay unos contrapesos políticos que son los causantes de lo que estamos viviendo ahora? Sí, Carlos. Entiendo su posición. Eso no está en los documentos que nosotros tenemos. Por eso es que es indispensable que la fiscalía intervenga, haga todos los cruces, que revise con la unidad de lavado de activos, que revisen las empresas, que revisen las conexiones. Eso es lo que ha hecho la fiscalía. Yo concuerdo con la Comisión Nacional Anticorrupción. Esto es mucho más grande de lo que nosotros hemos podido levantar en apenas 30 días de trabajo. Son 600 contratos que hemos enviado para que pueda hacer una revisión, una auditoría. la Contraloría General del Estado. Sin embargo y sin duda hay mucho más. Lo que hemos revisado recién está en función de la pandemia. Hay muchísimo más hacia atrás que hay que revisar y que estamos intentando trabajar de la manera más rápida posible y entregarle a las autoridades, que es lo que corresponde y es lo que la ciudadanía pide. Perfecto. Cristian Zurita, ¿es posible que la fiscalía y la administración actual del IES logren descabezar unas mafias que según la Comisión Nacional Anticorrupción y la prensa, entre ellos la fuente, son parte de un reparto político que se alentó en este mismo gobierno? Bueno, la fiscalía ya ha dado el primer paso y creo que le corresponde hacer un trabajo eficiente, técnico y decidido para que pueda sustentar lo que acaba de suceder el pasado, la pasada semana y pues está en sus manos. Sin embargo, el IES tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor que el de la fiscalía para transparentar la información que tiene en sus manos. Recordemos que nosotros hemos denunciado a través de nuestros portales que son aproximadamente 740 millones de dólares en contratos divididos en aproximadamente mil proveedores en los últimos tres años. Esa información, ¿cómo se la va a trabajar? La única forma que yo veo posible es que el IES tenga la decisión y la voluntad de transparentar la información que tiene, sea para los organismos de control, sea para la fiscalía y sea para la sociedad civil de tal modo que todos podamos conocerlo. ¿Cómo se entiende esa voluntad de transparencia? Es decir, promover auditorías internas, llamar a la Contraloría, a la Fiscalía, quizás hacer unas reestructuraciones administrativas o decirle al país, miren, esta es la lista de las familias que han lucrado, la lista de las mafias, mafias internas y externas, como menciona la Comisión Nacional de Corrupción. Tiene que abrir la información. Tenemos que conocer quiénes son los contratistas de todos los bienes y servicios que tiene el IES. Es que es una cosa gigante. El IES es prácticamente un pequeño país de Centroamérica, si lo comparamos así, y tiene todo el dinero del mundo porque es el dinero de los afiliados. Y con ese dinero se hace cualquier cosa, pero existen contratos de todo tipo. Existen contratos de alimentación, existen contratos de limpieza, existen contratos de mantenimiento, existen contratos de suministros, existen contratos de asistencias tecnológicas, existen contratos de políticas, existen contratos de todos. Y lo que tiene que hacer es, a manera de semáforos verdes, amarillos y rojos, ya que está de alguna manera de moda, colocar todos esos contratos en la página web del IES y permitirnos a la sociedad conocer qué tipos de contratos hay, para poder conocerlos e irlos estudiando. O sea, tener información abierta, y eso va a ser la mejor carta de presentación que pueda tener el IES a futuro para, de alguna manera, bajar estos altos índices de corrupción que existen. Daniel Rodríguez, en su criterio, ¿eso es posible? Lo que plantea Cristian Zurita, ¿con una mera apertura a la investigación, a la transparencia, se pueden lograr avances que pueden incluso orientar la gestión de Jorge Water? A ver, en realidad, este tema de la corrupción actual, yo creo, y este reparto de los hospitales, es una consecuencia de un problema que viene ya institucionalmente en el IES, que yo creo que parte hasta de la propia ley de la seguridad social, ¿no? Es decir, tenemos injerencia política, no hay cómo negarlo, ¿sí? Y todos estos repartos de cuotas políticas son consecuencia de esto. Ahora, faltan controles, no tenemos, como IES, un control adecuado por parte de la superintendencia de bancos, ni tampoco por la contraloría, y tampoco existe un control social, como lo dice Cristian, ¿no? Necesitamos transparentarlo, pero seguramente esto no va a solucionar el problema. Pero... Lo que pasa es que el problema también viene de cómo está estructurado el sistema de compras públicas. Es decir, sabemos cómo se hacen las trampas, sabemos cómo se estructura toda esta trampa por parte de las mafias de proveedores también. Y mientras esto no se modifique, mientras no encontremos una estructura tanto legal como organizativa adecuada, las compras van a seguir siendo un botín. Y no solamente en el IES, en el MSP y en todo el sector público. Pero no hay una forma de entender por qué el IES, siendo una entidad tan grande, Daniel, no haya tenido un poco de amor propio, la posibilidad de, como institución, ser fuerte y no ser permeable ante estos botines políticos del gobierno que llega, mete a su gente y moviliza los favores políticos de la forma que hemos visto, donde radica la mayor cantidad del atraco, Daniel. El IES es una institución eminentemente técnica, es un seguro. Y no ha sido manejado de esta manera. Es decir, el momento en que tú pones a personas que no cumplen con, por lo menos, un perfil técnico adecuado al mando de estos seguros, estás generando problemas. Si tú pones a gente que no cumple con perfiles dentro de los hospitales, estás generando problemas. Porque esas personas están respondiendo a otros intereses y están respondiendo a otros jefes. Cada unidad de IES, cada hospital, tiene independencia administrativa y financiera y puede tomar decisiones bajo ciertos parámetros y cierto monto. ¿Y eso es bueno o es malo en la práctica, Daniel? ¿Eso es malo o es bueno en la práctica? Finalmente, que cada entidad administre como sea, donde las mascarillas en el Teodoro Maldonado son más caras que en los Ceibos, por estar un ejemplo, o deberíamos volver a una idea de centralización. Es bueno y malo a la vez. Es bueno porque te permite tener reacciones rápidas, en algunos casos puntuales. Por ejemplo, no podrías centralizar los pagos de servicios básicos o la compra de insumos esenciales. Pero también es malo porque permite que cada uno tome a su criterio las decisiones que crea más convenientes. ¿Más convenientes para quién? Ese es el problema. ¿Más convenientes para quién? Pero tampoco centralizar todas las compras es conveniente. Hay cosas que no se van a poder centralizar. Perfecto. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Volvemos. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Luego del corte seguimos con el análisis sobre el IES y los actos de corrupción que se han hecho públicos en medio de esta emergencia sanitaria. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Jorge Huatet, dos cosas. La primera, la Comisión Nacional Anticorrupción cree que es muy poco lo que usted puede hacer en este año de gestión que le queda al gobierno para limpiar la corrupción en el IES tomando en cuenta un factor que es fundamental. Para ellos, usted es un funcionario que estuvo cerca del correísmo y está con el morenismo y es difícil que una persona, según la comisión, pueda emprender una lucha de esa magnitud. Y en segundo lugar, con ese antecedente, ¿cuáles serían los principales objetivos de su gestión en este momento para empezar a limpiar las mafias a las que usted se refiere con tanta sorpresa dentro del IES, en bodegas, en hospitales, etcétera? Mire, primero, Carlos, quiero expresar que estoy de acuerdo con lo que han dicho Cristian y Daniel. Creo que ellos tienen una película muy clara de lo que ha venido sucediendo. Segundo, sobre la Comisión Nacional Anticorrupción, yo respeto mucho sus criterios. Yo lo que hago es mi trabajo. Y mi trabajo ha sido, desde el día uno, poner denuncias en la fiscalía y poner en manos de la Contraloría lo que nosotros hemos evidenciado como sospechoso. Y además de un equipo de trabajo permanentemente revisando 101 hospitales que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Coincido con Cristian y nosotros ya lo venimos haciendo. Hemos trepado esos 614 contratos a la página. Aspiramos seguir trepando la información de todos los contratos hacia atrás de lo que se viene haciendo. Y más que nada, de los famosos convenios de pago que durante los últimos 6 años han llegado a 256 millones con un asentamiento muy importante en el año 2018 donde se pagaron a través de este sistema 128 millones de dólares en contratos. El convenio de pago es un proceso excepcional. No tiene que ser un... Se tomó la mano, se tomó una decisión en esa época. Eso hizo que baje, obviamente, los convenios de pago. En el 2019 la tendencia cae de una forma increíble. Todo eso se va a revisión también. Jorge, una pregunta. ¿Cómo luchar contra esas mafias? ¿Esta transparencia hace que las mafias dejen de operar en el IES, que tengan menos incentivos para hacerlo? Porque no entiendo cómo pueden ustedes limpiar de ese tipo de gente en una entidad que tiene artísimos funcionarios y que lo que menos existe ahí es un amor propio por darle fuerza, por darle dignidad a esa entidad. Entonces, no sé cuánto tiempo usted le va a tomar sacar a esa gente solo con medidas de transparencia o colgando contratos en la red. La mejor forma es denunciando y que esas denuncias terminen en gente condenada y generar un verdadero escarmiento. Un verdadero escarmiento en el cual la gente piense dos veces antes de meterse en este tipo de problemas. Un monitoreo permanente que estamos compartiendo esa información con el CERCOP, en el cual te puedes evidenciar cuáles son las empresas que se repiten. Y esta información ya está en la Fiscalía. La Fiscalía está actuando. Yo creo que ellos están haciendo un esfuerzo importante para no dejar estos temas. En un año, usted lo dice, y para terminar la idea, Carlos, es muy difícil exterminar con todo. Haremos el mejor de los esfuerzos posibles y quien venga en administración continúa con una lucha que tiene que ser de todos los días, porque a la gente la contamina o la tienen que contaminar todos los días. Daniel Rodríguez, la transición que se viene en menos de un año ¿va a poder alentar o va a poder entorpecer estos procesos de transparencia? Porque me parece a mí que luchar con mafias, barrer un negocio que le cuesta al país 700 millones de dólares desde el IES, va a ser imposible. A ver, para mí los cambios que se están dando, las acciones que se están tomando, no son las que van a solucionar el problema. El problema lo tenemos que solucionar de raíz. Y de hecho, Jorge Huátez recibe una institución altamente politizada y la única manera de reconstruirla es haciendo cambios estructurales profundos e integrales. Hay un proceso que se está llevando de la mano con OIT, en el cual se ha planteado y hay una serie de pasos que se deben continuar. Y yo creo que es un momento crítico para la seguridad social, porque es un punto de quiebre. Es decir, más allá de la corrupción tenemos un problema de sostenibilidad también que hay que solucionar. Daniel, por ejemplo, hay que reestructurar los seguros. ¿Qué temas sí puede hacer Jorge Huátez en el tiempo que le queda al frente del IES, poniendo como un plazo un año? ¿Qué puede hacer él en este momento? Por ejemplo, seguir con el tema con OIT, convocar al inicio ya de la reestructura del IES, ¿no es cierto? Teníamos la sugerencia posiblemente de una comisión no interventora, pero una comisión de expertos que ayude a solucionar el problema. El tema no se va a solucionar, el CERCOP es un ente también que está totalmente politizado y es un ente que técnicamente no ha respondido a las necesidades de adquisición de bienes en el país y no lo va a solucionar con una compra corporativa que ya fracasó antes y están haciéndolo de la misma manera. Con esta nueva disposición, por ejemplo, el decreto ejecutivo 1033 pretenden hacer una adquisición centralizada, pero no va a funcionar. Le dan 90 días para instalar toda una plataforma de gestión de logística sanitaria a todo el país. Eso es imposible, no se van a lograr. Yo creo que el tiempo que tenemos que es muy corto y ese es el desafío que creo que Jorge Guate tiene. Hay que dar los pasos para comenzar a encaminar la reestructura del IES. No se va a solucionar en un año, es difícil. Cristian Zurita, más allá del compromiso de transparencia, de subir contratos en la web, de que la ciudadanía entienda o vigile esos contratos, ¿qué otras medidas tiene que hacer Jorge Guate en este año para que en mayo del 2021 podamos tener un IES medianamente saneado, medianamente limpio de corrupción? Bueno, lo que puede hacer es sentar las bases de un IES mucho más abierto y transparente. Difícilmente va a poder hacer otras cosas en un año de transición, considerando que el tema del IES no solo pasa por la salud, tal como lo dice el doctor Daniel Rodríguez. Pasa, el IES es una entidad de seguro y de previsión social que seguramente es la más grande que tiene el Ecuador y buena parte del motor de la economía se genera a través de lo que hace y deja de hacer el IES. Yo personalmente creo que estos cuatro años que hemos tenido el gobierno de Lenín Moreno que son un verdadero desastre, es un verdadero desastre, yo creo que hombres inteligentes como Jorge Guate deben pensar que no quieren terminar con una medalla de ese tipo en su futuro, así que yo creo que lo que le corresponde es efectivamente generar los cimientos de un proceso de previsión claro, de uso muy meticuloso de los recursos públicos y de la racionalización del tema de salud que es efectivamente por donde se han jugado buena parte de los recursos económicos. Cristian, una pregunta, ¿es posible que haya condiciones de Jorge Guate para combatir mafias internas del IES? Ese ha sido siempre un gran lastre que ha tenido esta institución, por un lado unos sindicatos que han hecho muy engorroso el proceso de funcionamiento hace 20 años y ahora unas mafias corruptas que medran de las medicinas y todo lo demás, ¿es posible que él destape esa olla en este año? ¿Lo podría hacer? Más que una lucha contra todos esos grupos que han logrado enquistarse y obtener beneficios por parte del IES, creo que a través de una propuesta de cambio estructural podría generar mejores resultados. No creo que esto sea una pelea de Jorge Guate contra los grupos que medran del IES, sino de un cambio estructural y de un manejo efectivo, eficiente y racional de los recursos. Bien, Jorge Guate, para cerrar este bloque, ¿tiene usted ya claro cuánto le va a costar al IES la atención en el marco de la salud emergente por la pandemia? Tenemos un presupuesto de 2.000 millones este año para poder atender a la salud. Se ha hecho todos los esfuerzos para que se cuenten con los recursos y más bien cuidarlos. Hoy lo que estamos haciendo es comprando insumos directamente a la Organización Panamericana de la Salud a costo más un 4.5%. viene una compra en la cual nos estamos ahorrando 50% del valor de esos insumos para poderlos tener provistos hasta que pueda operar la compra centralizada como operador logístico. Jorge, el mismo presupuesto que tienen ustedes previsto para el 2020 según lo que se aprobó en la decisión 593 es el que va a funcionar en esta pandemia, es decir, no ha cambiado los valores tomando en cuenta que la OIT advierte que ya hay un déficit de más de 500 millones de dólares, 529 millones de dólares en salud, es decir, usted cuenta con 2 mil millones pero no tiene 529 para financiar con una pandemia que ha saturado el sistema de salud en el IES. Pero es fácil, si usted compra sobre precio los 2 mil millones le van a servir para un límite, si no compra sobre precio esos recursos le van a servir, esto no quiere decir que nosotros no estemos dispuestos a aumentar de más recursos a la salud para que pueda cubrir todas las necesidades que tiene la institución pero como lo han dicho los panelistas esto se resuelve con un cambio estructural, existe un diálogo de la seguridad social que ya comenzó el año pasado, hay que continuar con ese diálogo, hay que continuar con lo que estableció la OIT que ha marcado un camino que yo creo que es el adecuado y transparentar obviamente la asignación de gente técnica que pueda asumir el rol que hoy muy difícilmente tú vas a poder encontrar en lo que viene de estos días hemos intentado buscar la ayuda de diferentes sectores pero lamentablemente a veces es muy difícil que asuman el rol. Ok, muchas gracias señor Guate, nos vamos al siguiente corte comercial y agradecemos a Daniel Rodríguez y Cristian Zurita por habernos acompañado en esta primera etapa del programa. Al volver estarán con nosotros Rodrigo Ibarra y Patricia Borja para hablar sobre la crisis del IES cada vez hay más desempleados por lo tanto menos aportaciones al seguro social y deudas del Estado ¿cómo sostener las pensiones jubilares? Lo analizaremos luego del corte. Seguimos en Políticamente Correcto ahora para hablar de las cifras que ponen al IES en una situación financiera muy peligrosa en esta parte del programa acompañan a Jorge Guate Patricia Borja abogada por la Universidad Católica especialista en seguridad social y Rodrigo Ibarra presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Claudia, ¿los líos presupuestarios del IES ponen en riesgo el fondo de pensiones jubilares? Carlos, el principal problema del IES es el mismo que hoy tienen muchos ecuatorianos. Recibe menos ingresos pero sus gastos son mayores. En septiembre del año pasado la seguridad social registraba 3.362.805 afiliados pero hasta la fecha se reporta la salida de unos 195.000 cotizantes como consecuencia de la crisis económica el paro de octubre y la pandemia de las últimas semanas. Esto quiere decir que si cada mes al IES le ingresaban 430 millones de dólares por concepto de aportes en adelante percibirá 405 millones que irán bajando mientras haya más desempleo pues según el gobierno y los organismos multilaterales en lo que resta del año Ecuador podría llegar a perder otros 350.000 empleos formales por lo que la cantidad de aportes mensuales al IES para finales del 2020 podría caer a los 360 millones de dólares es decir una cifra un tanto inferior a los 372.5 millones de dólares que también cada mes se destinan para las pensiones de 542.463 jubilados los problemas de la seguridad social en esta materia son graves por un lado persiste el bache de 5.531 millones de dólares que el IES dejó de recibir durante el correísmo entre el 2015 y el 2018 por la eliminación del aporte estatal al 40% de esas pensiones y aunque el gobierno de Moreno se comprometió a honrar tal compromiso está en deuda con el IES desde octubre pasado el banco del afiliado señala que ese monto supera ya los 1.481 millones de dólares por lo que el hueco del fondo de pensiones es de 7.012 millones de esta manera la OIT advierte que a partir de este 2020 comienzan los años críticos para el pago de las pensiones jubilares pues si la crisis persiste todas las reservas se terminarían en el 2027 Carlos y bien Rodrigo Ibarra buenos días las cifras que ha presentado Claudia proyectadas a fin de año y con el sustento de la OIT y otros estudios son tan alarmantes como realistas buenos días y gracias por la oportunidad Carlos un saludo a los panelistas en efecto el reportaje menciona que la situación a que hemos llegado ya es una situación en la que eventualmente tendremos que tomar decisiones urgentes me parece me complace escuchar al nuevo director del IES decir que él está tomando las decisiones que debe hacerlo sobre todo en los hospitales de la sociedad social que a propósito si me permiten un comentario relacionado con el anterior bloque creo que el tema de salud es el que más evidencia la población donde existen estos actos de corrupción sin embargo para que la población tenga una información clara de los 8.100 millones de dólares que es el presupuesto del IES para el año 2020 es una enormidad de dinero cerca de 5.200 millones corresponden a pensiones y cerca de 2.000 millones a salud pero en salud es donde existe la mayor corrupción de tal manera que si nosotros hacemos un cálculo que se haya ido un 20% en sobreprecios y en corrupción estamos hablando de alrededor de 400 millones de dólares al año en 13 años serían fácilmente más de 5.000 millones de dólares que sería la afectación que podría tener el seguro de salud no obstante esto en el seguro de pensiones es importante mencionar tres factores que son claves analizar si efectivamente existe o no la viabilidad de este seguro la una estar relacionada con la sostenibilidad que tendré la oportunidad de desarrollar a lo largo de esta entrevista el otro el tema de la suficiencia y finalmente de la integridad integridad en el sentido que se manejan las cosas de manera correcta es decir con responsabilidad asumiendo efectivamente el rol que cada uno debe tomar los directores son los responsables del manejo de la institución han existido por lo menos ocho directores en los últimos años y siempre se viene posponiendo un cambio en la situación de la ciudad social se ha advertido en los estudios actoriales que se han preparado desde el año 2003 hace cerca de 17 años la necesidad de ir incrementando paulatinamente la edad de ir explicando a la población en qué situación estamos y ahora estamos con el agua el agua al cuello pero en un país en donde hay medidas económicas donde hay despidos donde hay menos horas de trabajo va a ser imposible plantear el debate que usted dice o subimos la edad de jubilación o subimos los aportes porque en este momento el afiliado está agotado por todas partes qué acciones se debe tomar ahora mismo para que el IES pueda medio que salir a flote hasta el próximo año al menos porque pensar que los jubilados pueden tener ya problemas para que se les cancelen sus pensiones a 500 mil jubilados eso es muy grave claro sin duda efectivamente la situación que estamos viviendo es una situación de fuerza mayor extraordinaria de carácter catastrófico es peor lo que estamos viviendo que una guerra y un terremoto juntos y parece que la población la ciudadanía los trabajadores los empresarios y sobre todo el gobierno y los asambleístas no tienen verdadera dimensión de esta crisis efectivamente 500 mil menos afiliados significarán que el IES va a tener menos ingresos no se puede hacer ajustes de este momento pero lo que se tiene que emprender es una acción para darle liquidez al fondo el fondo ya no solamente que es insostenible sino que puede ser ilíquido el gerente del IES acabó de denunciar hace unas semanas atrás que apenas le quedarían para 4 meses de liquidez en el fondo de pensiones son menos de 300 millones de dólares es decir menos de un mes de pensiones que tiene el IES por lo tanto hay que vender esos papeles hay que tratar de recuperar esa cartera ya bien seguimos entonces con usted Rodrigo más adelante Patricia Borja buenos días usted cree que hay un riesgo de que en un par de años o quizás unos pocos meses más no haya dinero para pagar a los jubilados no quiero ser alarmista pero sí quiero poner el debate para que toda la audiencia lo tenga claro buenos días Carlos buenos días a los otros panelistas efectivamente de conformidad con el informe actuarial presentado por la organización internacional del trabajo en abril de este año se revela un escenario poco alentador para el fondo de pensiones del IES y aún más con un informe que fue publicado en mayo de este año en el que se analice el impacto de esta pandemia de esta emergencia sanitaria en el fondo de pensiones pues la situación es muy crítica porque en el mejor de los escenarios quedan muy pocos años en los que el fondo de pensiones contaría con los recursos suficientes para poder financiar las pensiones pero a esto hay un problema adicional el estado desde el mes de octubre del año anterior no ha cumplido con su obligación de contribuir con el 40% para el financiamiento de las pensiones y esto le genera un nuevo impacto a este seguro que ya viene presentando varios problemas debido a la adopción de medidas que no han tenido el sustento financiero necesario y que le han causado un perjuicio que según consta en el estudio actual presentado por el IES en el año anterior de prácticamente 9 mil millones de dólares entonces la situación es muy crítica si el estado continúa sin cumplir con esta obligación y además de la bien seguimos con Jorge Guatet el plan de recuperación financiera que propone el IES con respecto a la necesidad de mejorar las cuentas sobre todo en el fondo de pensiones parte de una premisa que el gobierno se ponga al día con los aportes pero como dice Patricia Borja si eso no lo ha hecho en estos meses ¿cómo podemos entender que en el 2021 si lo va a hacer? me parece que es seguir pateando la pelota hacia los próximos meses sin tener una certeza clara Jorge bueno el presidente lo ha dicho ya en el informe a la nación que hay una posición de pago del gobierno y no solamente eso sino el reperfilamiento de la deuda que tiene el gobierno con el IES sobre bonos que no son transables y con aquello poder generar liquidez en una situación difícil como la que tenemos el día de hoy en el cual se incrementan el número de pensionistas porque esa es la proyección y decrecen los números de aportantes obviamente eso pone en una situación difícil al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sin embargo aquí hay que trabajar y ser prácticos primero que el Estado pague eso es lo número uno pero Jorge al primer estornudo a la primera baja del petróleo al primer problema de pandemia el gobierno deja de cancelar ese valor porque no tiene esa es la realidad entonces estamos dependiendo de un dinero que seguramente el gobierno no lo va a tener entonces te genera una inseguridad como sociedad el planteamiento presidente es una de las formas de pago establecer activos productivos que generen flujo y liquidez como inversión en el IES y eso es un paso importante se ha hablado de los CP una de las alternativas que tiene el gobierno otra de las alternativas es una una generadora eléctrica que genere realmente flujos y rendimientos por encima obviamente del 8% que es lo que viene generando en rendimiento el BIES en relación a las inversiones que ellos hacen además también hay que mejorar el rendimiento del portafolio es otra de las recomendaciones que nos hizo el estudio actual la titularización de cartera generar un mejor apalancamiento de las inversiones que tiene el BIES que actualmente no ha generado un buen apalancamiento sobre los recursos que administra otra de las alternativas es revisar el tema de la edad de la jubilación que fue un tema que se lo planteó y generó toda una búsqueda política y una serie de reclamos que a mi sentido personal puedan puede el día de mañana generarle un problema si no se toma una decisión si nada de eso se hizo en los últimos tres años de gobierno de Moreno ¿cómo pensar que si se lo va a poder hacer en este año? es decir me parece que son más bien escenarios posiciones que son interesantes pero no sé si sean lo suficientemente prácticas porque estamos hablando del próximo año cuando se pudieron haber hecho todas esas cosas hace tres años si no se las hicieron por supuesto tenemos un año más y hay que hacerlo queda esa tarea es una tarea que me ha tocado asumirla nosotros hemos ya tenido una reunión con el ministro de finanzas para acelerar este procedimiento y esperamos que se cierre lo más pronto posible bien nos vamos a un siguiente corte comercial seguimos en políticamente correcto políticamente correcto está en redes sociales en vivo en facebook en la cuenta oficial de coavisa regresamos enseguida con más de este debate sobre el IES la crisis y la corrupción en medio de la pandemia no se desconecte seguimos en políticamente correcto rodrigo Ibarra en el bloque anterior escuchamos a jorge huátez hablar de varios escenarios de solución que pueden ser titularizar cartera cosas más bien financieras que me parece a mí que hablar sobre deudas en papeles siempre es un riesgo porque lograr la liquidez del IES en este momento es difícil en situación económica pero usted plantea dos medidas que pueden ser muy duras y políticamente costosas pero que si se las puede hacer desde una concepción técnica ¿cuáles son esas doctor? Sí comentaba en el bloque anterior que pueden haber decisiones que permitan recuperar el equilibrio actorial del fondo pero lo que más angustia en este momento es la liquidez y por lo tanto hay que buscar recuperar esos dineros no creo que el IES sea una buena idea que acepte activos de hidroeléctricas o de el OCP como se mencionó anteriormente sino que tiene que ser en dinero porque lo que requiere el IES es pagar esas jubilaciones esas pensiones sería dramático los jubilados a los que les envío mi solidaridad porque deben estar muy preocupados por la situación del IES ellos se queden sin recibir sus pensiones entonces pueden haber algunos cambios la primera es mi incremento progresivo de la edad en cumplimiento simplemente del artículo 185 de la ley de seguridad social que está vigente que determina que simplemente el consejo directivo en base al estudio doctorial va a incrementar progresivamente la edad eso no se ha hecho desde el año 2001 yo no tengo información por qué no han hecho los anteriores consejos directivos pero el actual puede hacerlo sin necesidad de hacer ningún tipo de reforma la segunda la segunda es por ejemplo ir cambiando la estructura de los aportes de una manera totalmente antitécnica y sin cumplir la normativa la resolución 501 le restó un porcentaje a pensiones le quitó fondos y eso ha llevado al punto en que estamos pretendiendo que se iba a fortalecer el seguro de salud y acabamos de ver en el bloque anterior que también fue una mala idea para el seguro de salud porque el seguro de salud ahora tiene un faltante de más de 500 millones de dólares el estado no paga las prestaciones de los pensionistas ni tampoco de las enfermedades catastróficas por lo tanto están agravados los dos sistemas y es hora de tomar decisiones otra alternativa es la posibilidad de restituir los fondos de reserva yo sé que es una situación compleja porque estamos viviendo una situación muy difícil pero el 40% tiene que cambiar ese es un dogal para el estado y por los gobiernos de los próximos es inviable que el estado siga dando el 40% en este 40% es inviable que el estado siga dando ese 40% en el 40% ese es yo veo con temor de que esto pueda repercutir en una crisis mayor de la caja fiscal porque el 40% son aproximadamente 1.600 millones este año el próximo serán 1.800 el próximo serán 2.000 4.000 5.000 o sea puede llegar hasta 10 o 15% y la propuesta del IES es que son esos 1.300 millones que tiene que dar el próximo año los plantean como papeles de deuda entonces no es liquidez como tal pero usted decía dos cosas que eran importantes la una el IES puede tomar sin necesidad de reforma legal sacar de un plano la cobertura a menores de 18 años dentro del plan de seguridad si se trata como un verdadero seguro en el seguro tiene que haber un equilibrio entre las primas y las prestaciones el seguro de salud se nutre con los aportes que pagan los afiliados y los empleadores para el seguro de salud que en el año que está actualmente al error del 6% es decir si se quería dar cobertura a los de 18 años todos los afiliados que quería incluir a sus hijos tenían que aportar un porcentaje más alto de su sueldo pero eso no se ha hecho entonces el seguro ha incumplido un principio básico que está basado en el hecho de que si no tengo el pago correspondiente de la prima no puedo dar la prestación entonces eso por ejemplo yo entiendo que es un costo social enorme para el gobierno pero es que se está también en estos últimos años se ha dado a entender que el seguro social le pertenece al gobierno y eso no es así el seguro social es una entidad autónoma que se nutre con los aportes de los empleadores de los trabajadores y del Estado gracias Patricia Borja ¿es posible que la dirección del IES tome medidas administrativas que permitan generar mayor liquidez como lo plantea Rodrigo Ibarra por ejemplo que técnicamente la dirección del IES diga no vamos a cubrir a los menores de 18 años por más costo político que esto me traiga sin lugar a dudas hay muchas opciones muchas medidas que puede tomar el consejo directivo una de estas podría ser determinar una prima para el financiamiento de las prestaciones que están correspondiendo a los hijos de los jubilados otra de las medidas sería sin duda determinar el monto de la deuda que tiene el Estado con el fondo de salud con el fondo de pensiones y con otros seguros es importante que ya se registre esa deuda cosa que no ha pasado hay varios informes de la Contraloría que determinan que existen deudas con el fondo de pensiones con el fondo de salud y no se han pagado y además de eso hay unos ejercicios fiscales en los que se entregó bonos por concepto del 40% antes de que sea suprimido y esto no es posible porque de conformidad con el código orgánico para la planificación y finanzas públicas no se puede cubrir con endeudamiento público un gasto permanente como lo son las contribuciones a la seguridad social y en ese sentido Patricia ¿tú crees que sí se pueden tomar entonces medidas drásticas sin necesidad de llegar a un acuerdo legal o a una mesa de trabajo con sectores para que eso se dilate en el tiempo como para orientarle a Jorge Guate sobre qué puede hacer sí como mencionaba hace un momento se puede determinar una prima en base a estudios actuariales no ha sido presentado todavía el estudio actuarial del seguro de salud pero se cuenta con el estudio presentado por la organización internacional del trabajo se podría determinar una prima e inclusive hay que recordar que en diciembre del año anterior la corte constitucional declaró la inconstitucionalidad del descuento del 2.76% para el financiamiento de la decimotercera y la decimocuarta este era un financiamiento parcial que se les descontaba de la pensión a los jubilados entonces la corte les dispuso al IES que en 180 días plazo reformara las tablas de aportación entonces este tiempo ya está por vencer y es necesario que se determine para que estas prestaciones estén financiadas perfecto Jorge Guate ¿a qué se compromete usted en materia de refina de reperfilamiento de esta situación financiera del IES en función de lo que ha planteado Rodrigo y Patricia? es decir ¿se pueden tomar decisiones técnicas que sean costosas políticamente pero que son necesarias como cambiar por ejemplo el porcentaje de los aportes para distribuir los diferentes fondos? mira si algo ha hecho este gobierno es muchas veces dejar a un lado lo político y explicar lo técnico sucedió con el tema de los combustibles y yo creo que nosotros sí podemos tomar medidas de acuerdo a las recomendaciones del estudio actual donde plantea la alternativa de los hijos menores de 18 años del incremento de la edad y es importantísimo el cobro al gobierno es indispensable ese cobro al gobierno se va se va a revisar las cifras tanto por la deuda de salud como por la deuda de pensiones y buscar una solución final que aspiramos sacarle en el corto Jorge es posible que ustedes como IES dispongan que para que en adelante se tenga que cubrir las necesidades de salud de las personas menores de hasta 18 años los hijos de los afiliados o las esposas que no estén afiliadas se les cargue una prima adicional al afiliado eso lo pueden hacer está puesto encima de la mesa como también está puesto encima de la mesa seguir incrementando a los afiliados voluntarios a través de diferentes programas porque se han caído las afiliaciones solamente en estos meses hemos perdido 150 mil afiliados por el problema de la pandemia entonces definitivamente en el momento cuando se te comienzan a chicar las alternativas tienes que ir tomando medidas y muy probablemente medidas muy duras que no le guste aparte de la ciudadanía pero definitivamente tenemos que pensar en función de los jubilados yo creo que todos aportamos anualmente los que tenemos somos de relación de dependencia aportamos anualmente el seguro social y sería injusto que por medidas políticas el día de mañana esas pensiones sean afectadas finalmente para concluir Jorge Guate qué tan grave es que este momento al IES le cargue de dos responsabilidades adicionales por consecuencia de la crisis económica es decir que el bono de desempleo se dé a más gente porque hay más gente desempleada el seguro de desempleo y por otro lado que la gente que deja de estar afiliada en este momento por despidos también tenga 30 días más es decir 90 en total para seguir siendo atendida por el IES eso le genera un costo adicional y hasta qué punto se vuelve sostenible mira todo incremento de de costos o de desembolsos en el momento que tus ingresos se disminuyen obviamente golpean a cualquier institución a la que sea entonces por supuesto es un problema y es un problema que tenemos que buscar alternativas y soluciones y también ajustar al IES en función a la realidad actual el IES no puede seguir gastando en su operación no me refiero a los pagos de afiliados jubilados o salud etcétera me refiero a su administración lo que viene pagando el día de hoy por un lado hay que optimizar al IES ¿cuánto es eso? y por el hay que hay que luchar contra la corrupción porque hay llaves abiertas donde se va el dinero y eso hay que entenderlo también de esa manera ¿cuánto se puede eliminar el costo burocrático del IES Jorge? 10% 20% hay un estudio que estamos haciendo en el cual no involucra el área de la salud obviamente que esperamos tenerlo en los próximos días y en función de eso comenzar o iniciar un plan de trabajo para optimizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y bien antes de irme a un nuevo corte comercial me despido de los panelistas Jorge Guate Patricia Borja y Rodrigo Ibarra gracias por habernos acompañado seguimos en Políticamente Correcto y bien estamos por terminar el programa de hoy en el que espero que como país comprendamos lo importante que es el IES para el futuro de millones de personas si no exigimos al gobierno de hoy y al que vendrá en menos de un año un compromiso serio y decidido por limpiar las mafias corruptas que han medrado de la seguridad social no habrá reingeniería financiera posible que anime a este paciente moribundo la tranquilidad de nuestros jubilados y la esperanza de que algún día nosotros podamos vivir con un retiro digno nos obliga a no abandonar el urgente proceso de reforma de esta entidad que es otro tema de la nueva campaña electoral hasta el próximo programa sin duda la situación del IES es realmente compleja si no se toman las acciones urgentes el sistema de seguridad social estará en un riesgo mayor nosotros nos vemos el próximo domingo siga con la señal de Coavisa ¡Gracias!